La Cinta Agua de Animales La Cinta Agua de Animales La Cinta Agua de Animales Mientras que el premio al mejor director estará entre Debra Granik, Liv Notrace, Barry Jenkins, Evil Street Good Dog, Tamara Jenkins, Private Life, Lynn Ramsey, You Were Never Really Here, y Paul Strader, First, Reformet. El galardón a la mejor actriz pondrá en Lisa Glenn Close, The Wife, Tony Coyette, Hereditary, Elsie Fisher, Egg Grade, Regina Hall, Support the Girls, Elena Hauer, Madeline S. Madeline, y Kerry Mulligan, Will Lee F. Y en el terreno masculino, los aspirantes son John Cho, Sir Ching, David Dix, Blindspotting, Ethan Hawke, First, Reformet, Christian Maleros, Sócrates, y Joaquin Phoenix, You Were Never Really Here. En esta nota. En esta nota.